Global Media Informativo, somos tu voz. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Carlos Díaz Estrada, estaré a cargo de la sección deportiva de Global Media, el informativo, donde le llevaremos la mejor información deportiva local, estatal, nacional e internacional. Amigos, estuvimos cubriendo la rueda de prensa que presentó el Instituto Chihuahuense del Deporte en el estado de Chihuahua en relación al campeonato nacional de béisbol que se va a presentar del 4 al 12 de octubre en las instalaciones de los estadios de Parral, de Chihuahua y de Ciudad Juárez. Estuvimos cubriendo esta nota como primer medio de comunicación, como primera invitación que nos hacen ya como Global Media Deportes. Se presentó una gran polémica en esta rueda de prensa porque ya se había tomado la decisión de ponerle el nombre de un periodista de Ciudad Delicias que había fallecido unos meses antes, pero la Federación Mexicana de Béisbol en la República Mexicana tomó el nombre del fallecido ante la inminente muerte de Mario Ibarra Sustaita, quien a final de cuentas va a ser el que va a llevar el nombre de este campeonato nacional de béisbol aquí en el estado de Chihuahua. El día 4 empiezan los primeros juegos, ustedes tienen 3 sedes, como había dicho el señor Melina, Chihuahua, Chihuahua y Parral. Se van a tener 6 equipos que ahorita se van a dar a conocer en cada una de las sedes, 6 en Juárez, 6 en Chihuahua, 6 en Parral. Y se va a jugar la primera fase o primera ronda, oficialmente se llama primera fase, del sábado 4 al miércoles 8 en un round robin, estos 10 equipos que eran 5 juegos. De esa fase inicial, clasifican los dos primeros lugares de cada grupo, los primeros lugares de Juárez, los primeros lugares de Chihuahua y los primeros de Parral. Y los dos mejores terceros lugares, independientemente de donde sea, clasifican 8 equipos. 4 equipos se van a ir a Ciudad Juárez a hacer la segunda fase y 4 van a continuar aquí en la juguera. Estuvimos con el director del Instituto Chihuahuense del Deporte, el licenciado Luis Alfonso Rivera Campos, quien nos estuvo platicando algunas notas importantes en materia deportiva, con la presentación del cuarto informe del gobernador del estado de Chihuahua, así que les pido que veamos esta nota. Bueno, pues el gobernador del estado, César Barte, al inicio de esta administración, nos ha dado la instrucción de que el deporte genere más que resultados deportivos. En ese sentido, creo que ha sido un año muy bueno este ciclo que pudiéramos concretar o concluir con el cuarto informe de gobierno en materia de deporte del gobernador César Barte. Ha habido temas importantes en coordinación con otras áreas de gobierno, principalmente con educación, como el programa Ponte al Ciel. Somos sede del Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Béisbol, también un ente netamente beisbolero, con una afición conocedora y con una gran historia en lo que es el beisbol y desde luego con excelentes instalaciones. El gobernador del estado, César Barte, pues inauguró hace dos temporadas o hace un año y medio el Estadio Juárez Vive, que también será escenario de este evento. Entonces, bueno, pues será también un gran evento aquí en Chihuahua. Licenciado, sabemos que próximamente va a haber unos juegos allá en el estado de Veracruz. ¿Cómo se está preparando la delegación del estado de Chihuahua para representarnos? Bueno, estos juegos son los juegos centroamericanos, donde México es sede y dentro del país México, bueno, pues está Veracruz como la sede. Siguen los procesos, aún no podemos decir que tenemos la lista definitiva de chihuahuenses que van. Hay gente ya calificada como el marchista oracionaba, como Tamara Vega de Pentatón Moderno. Lo cierto es que tenemos todavía algunos procesos. Los juegos inician el 14 de noviembre y en ese sentido, bueno, pues queremos que más chihuahuenses vayan. Hay buenas oportunidades en ciclismo, hay desde luego en básquetbol, en deportes de conjunto. Pero nosotros estaremos apoyando a los atletas que todas están en vías de preparación para que esto se dé y mayores chihuahuenses representen o formen el equipo o la delegación mexicana y se pongan la camiseta de nuestro país en esta justa. Gracias amigos por acompañarnos en esta primera emisión de Global Media Deportes y recuerde que nos puede dejar sus comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook Global Media Apachúrrele en la manita y recuerde, haga deporte, sea feliz y sonría. Global Media Informativo. Somos tu voz.